Bienvenidos a una emisión más de su noticiero institucional informativo UAS RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. Al asistir al informe del alcalde de Culiacán, el rector Jesús Madueña Molina reconoce el apoyo del presidente municipal a la Universidad Autónoma de Sinaloa. En la escuela preparatoria Emiliano Zapata se llevó a cabo una charla de estudiantes dentro de la semana de salud en la adolescencia. El Centro Estudio de Idiomas inicia el proceso de inscripción el próximo 8 de noviembre, informó el director Rigoberto Rodríguez García. Este es solo el avance de la información, hacemos una pausa y regresamos con los detalles. Iniciamos con la información institucional y le comentamos que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina, asistió al informe del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Durante este evento, el rector de la UAS reconoció el gran apoyo que ha recibido la Universidad Autónoma de Sinaloa por parte del presidente municipal. El doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asistió al tercer informe de gobierno 2020-2021 del presidente municipal de Culiacán, licenciado Jesús Estrada Ferreiro, a quien le reconoció el apoyo que en su periodo brindó a la institución. Nos apoyó con algunas obras en la facultad de medicina, en estudios internacionales y nosotros vamos a buscar el acercamiento con él para que en este nuevo periodo ver cómo nos pueda apoyar con algunas obras en algunas escuelas. Madueña Molina indicó que el alcalde Estrada Ferreiro, en su nuevo periodo al frente del municipio, puede apoyar con la urbanización de algunas áreas en la universidad. Por ejemplo, el área de la salud que tenemos, hay una calle que sale hacia atrás, pero necesitamos que se conecte con el bulevar, obras de ese tipo y algunas techumbres para algunas preparatorias. Agregó que se tienen buenas expectativas de la relación que continuará entre la Casa Rosalina y el Ayuntamiento de Culiacán con Estrada Ferreiro como primer edil, sobre todo por la labor importante que realiza la universidad en beneficio de los jóvenes del municipio y de todo el estado. En su tercer informe de gobierno, Jesús Estrada Ferreiro destacó los avances registrados en materia de finanzas, de infraestructura, de apoyo social, en salud, deporte, cultura, entre otros aspectos. Hemos cumplido el compromiso que asumimos de trabajar por el bienestar del pueblo sin importar el costo político. Hoy me comprometo a seguir haciéndolo, pues me queda claro que el pueblo nos ha referendado su confianza y que seguiremos gobernando en esta ciudad capital, siempre en coordinación con el próximo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y en especial con el gobierno de México que preside el licenciado Andrés López Obrador. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para Informativo Guas, Rocio Ibarra. En otros temas, en el marco de la Semana Estatal de Salud en la Adolescencia, se llevó a cabo una charla con estudiantes de la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata. Tras su visita a la Preparatoria Emiliano Zapata, la maestra Sofía Ángulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se mostró satisfecha por la respuesta que la comunidad estudiantil ha tenido desde que pusieron en marcha la Semana Estatal de Salud de la Adolescencia 2021, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado. Veo a los alumnos muy animados, muy entusiasmados, ahorita sentía al alumnado con atención y dispuestos a escuchar. Yo pienso que sí vamos a tener buena respuesta con esta jornada de la salud y van a aprender ellos a tener los conocimientos para una prevención y evitar cosas que si llevas una prevención adecuada hay muchas cosas que puedes evitarla. Al realizar un recorrido por los stands de Prevenims, el consultorio médico y presidir la charla Prevención en el Embarazo Adolescente brindada a los estudiantes del plantel, la dirigente universitaria recordó que el objetivo de estas actividades es que los jóvenes aprendan a cuidar su salud física, emocional y sexual. Enfocarlos y guiarlos para evitar muchas que no caigan en adicciones, un embarazo temprano o enseñarlos también sobre su proyecto de vida, cómo van, lo que ellos desean, de acuerdo, salen de aquí de la prepa, ya se van a la licenciatura. Todo eso es importante que ellos estén bien, con un estado de salud sano, pues yo pienso que también mental, que ahorita anda mucho también el problema de depresiones, de ansiedades, que se aíslan un poquito por el problema, pero yo pienso que ya con el regreso presencial les va a ayudar muchísimo a los alumnos. Por su parte, el director de esta unidad académica, Ivone Carrasco Angulo, opinó acerca de este programa que la unidad de bienestar universitario pone a disposición de los adolescentes y agradeció la visita de la maestra Sofía Angulo, quien además forma parte del grupo de padres de familia del plantel. Estos programas a mí se me hacen bien productivos porque ves todo tipo, abres la ventana de todo tipo sobre salud, adicción, delincuencia, sobre identidad, sobre el tema de las redes. Ahorita el tema es muy importante de embarazo, que es un tema que hay que cuidarlo mucho. Estamos contentos como unidad académica, yo creo que los demás directores están también haciendo las mismas actividades, tanto en la modalidad mixta y presencial. Cabe señalar que las actividades por la Semana Estatal de Salud de la Adolescencia 2021 concluyen este viernes 29 de octubre en toda la UAS. Con imágenes de Alfonso Insunza, reporta para informativo UAS, Cindy Sabina. En otros temas, el Centro de Estudios de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa hace la invitación a inscribirse a partir del 8 de noviembre, así lo dio a conocer el director Rigoberto Rodríguez García. El Centro de Estudio de Idiomas Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevará a cabo el periodo de inscripciones a clases presenciales del 8 al 12 de noviembre, para todas aquellas personas que desean aprender otro idioma. El director de esta unidad académica, Rigoberto Rodríguez García, dio a conocer que actualmente se cuenta con clases presenciales y el próximo trimestre, que iniciará el 13 de diciembre, se continuará con esta misma modalidad en los diversos idiomas que se imparten. Nosotros aquí en Centro de Idiomas, siguiendo con la normativa y las indicaciones de nuestro rector, a partir del 8 de noviembre y hasta el 12 de noviembre estaremos recibiendo al nuevo ingreso de manera presencial en el Centro de Estudio de Idiomas. Esta inscripción será para todos los alumnos que busquen inscribirse y que quieran volver y regresar a las aulas de la escuela. Ya la invitación es para que sean clases presenciales y que todo el alumno que guste venir se inscriba y pueda participar ya de clases de cualquiera de los idiomas que tenemos aquí disponibles. Asimismo, comentó que las clases se ofrecen en diferentes horarios para una mayor flexibilidad, así como la modalidad intensiva y sabatina. Para quienes deseen inscribirse deberán asistir personalmente a las oficinas de control escolar del Centro de Estudio de Idiomas del 8 al 12 de noviembre con su CUR y acta de nacimiento en original y cópia. Como indica el Comité de Salud que implementó la Universidad, nosotros tendríamos nuestra entrada y salida por un solo espacio, mantendríamos el gel alcolado en todo momento, el uso de cubrebocas en todas las aulas, grupos pequeños de tal suerte que dependiendo del tamaño del aula no sobrepasen los diez alumnos y que puedan estar viniendo de manera diaria presencial con sus maestros. Finalmente, el director del Centro de Estudio de Idiomas mencionó que para este nuevo trimestre también se contará con un examen de ubicación que se realizará el 16 de noviembre para todas esas personas que ya tienen un conocimiento del idioma que deseen estudiar. El único requisito es acudir a ventanilla del Departamento de Control Escolar con una identificación oficial de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo UAS, Axel Robles. Es tiempo de hacer una breve pausa, regresamos rápidamente a este su noticiero institucional. De forma programada y cuidando los protocolos de salud para evitar contagios, la Universidad Autónoma de Sinaloa inició las clases presenciales en todo el estado. Después de un año y medio de clases en línea, alumnos y maestros acudieron a los planteles cumpliendo con el uso de cubrebocas, la toma de temperatura, aplicación de gel y guardando la sana distancia. Con visión de futuro 2025. Acércate a la primera jornada integral de salud UAS 2021. Para tu bienestar, acércate a la UAS. Con la asistencia del 50% de la matrícula, la UAS inició clases presenciales de la forma programada, cuidando los protocolos de salud para evitar contagios de COVID-19. Pedirles que cuiden mucho los protocolos de salud para que sea un retorno seguro y duradero, que no tengamos que regresar al confinamiento pronto, sino que esto ya sea para un regreso permanente a clases presenciales. Con visión de futuro 2025. Acude a la primera jornada integral de salud UAS 2021. Conoce tu estado de salud y dona vida, dona sangre. En la Universidad Autónoma de Sinaloa celebramos el Día Internacional contra el Cáncer de Mama con una actividad especial para toda la sociedad sinaloense, con un gran evento que nace alrededor de este día, la Jornada Integral de Salud, donde atenderemos a mujeres totalmente gratis, para que se realicen consultas, estudios y valoraciones para detectar y prevenir el cáncer de mama. Para ello, asiste del 19 de octubre al 19 de noviembre al edificio central de la UAS. Gracias por continuar con nosotros en Informativo UAS RTV. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa emplazó a huelga esta casa de estudios para el día 10 de diciembre, destacando entre sus demandas la solicitud de incremento del 10% directo al salario y un 5% en prestaciones no ligadas al mismo. En reunión ordinaria virtual del Consejo General de Delegados, encabezada por José Carlos Aceves Tamayo y Marisela Pérez Carrillo en su calidad de secretario general y secretaria de organización respectivamente del Suntuas, los 263 delegados y cejedistas presentes avalaron los pliegos petitorios que contienen los paquetes económico y laborales, así como los adeudos al sindicato y prestaciones no cubiertas por la administración central durante el año 2021. Sobre las demandas centrales del emplazamiento a huelga, esto resumió José Carlos Aceves Tamayo. Este comité ejecutivo está solicitando en el marco del emplazamiento a huelga un incremento del 10% directo al salario y 5% en prestaciones no ligadas al mismo. En ese tenor, nosotros sabemos que el Stunam está en estos momentos negociando lo que es el incremento salarial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las autoridades de la Secretaría de Pública. Sin embargo, nosotros no podemos bajar las expectativas y es lo que se propone desde la mesa. Ante el notario público Eduardo Niebla Álvarez, que dio fe de la reunión ordinaria virtual, los delegados y cejedistas tomaron el acuerdo de constituirse en Consejo Estatal de Huelga y declararse en sesión permanente. En este marco, Aceves Tamayo hizo un llamado a la confianza a los delegados y les pidió ser portavoces de lo que se está aprobando, ya que por las redes sociales, compañeros que tienen un interés ajeno al sindicato se han dedicado a generar confusión. Desde el año 2018, escuchamos algunas voces, muy pocas por cierto, haciendo tal afirmación a quienes les respondemos con una atenta invitación a sumarse al proyecto sindical y en verdad defender el contrato colectivo de trabajo, realizando acciones que permitan la viabilidad del mismo y defender cómo hasta hoy lo hemos hecho ante los intentos de la federación por afectar el bolsillo de los trabajadores. En la reunión virtual se dejó establecido que el emplazamiento a huelga con los pliegos petitorios de cada una de las secciones sindicales se hará llegar en los próximos días a la Junta Especial Número 1 de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Continuamos con Informativo GuasRTV. Se pone en marcha el programa Abracadarte, esto en la Facultad de Ingeniería por parte del Grupo Guiñoleros de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Retomando las experiencias de los programas universitarios sabatíteres y sábados infantiles y la situación de confinamiento vivido ante la pandemia, es que surgió un nuevo proyecto cultural dedicado a la familia, principalmente a los pequeños de la casa, informó Fernando Mejía Castro. El director académico cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa dijo que Abracadarte, nombre que recibe este espacio por estar relacionado con la infancia y el arte, se podrá apreciar a partir del sábado 6 de noviembre a las 5 de la tarde, teniendo como escenario la explanada del edificio central, un área al aire libre para cumplir con los protocolos sanitarios. Lo llamaremos Abracadarte, y pues que tiene que ver, como dice la palabra, pues con la infancia y con el arte, la magia del arte, y entonces estará participando talleres de artes plásticas, igual, cuentacuentos, funciones de títere, es un programa totalmente familiar. Mejía Castro dijo que la idea de este nuevo programa en la Barra Cultural fue debido a que acercar al niño a temprana edad al disfrute del arte lo lleva a tener una formación integral, además de que con la pandemia se dejó de lado la convivencia en familia y esta es una oportunidad para retomarla. Porque es un espacio abierto y queremos que la gente tenga confianza de ir a los espectáculos, que la gente vaya con sus niños y pueda sentarse a una distancia recomendada a disfrutar de un buen espectáculo. En ese sentido, invitó a todos aquellos que deseen disfrutar de estas actividades a hacerlo bajo los protocolos de sana distancia, el uso de cubrebocas y alcohol gel. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guas, América Castro. Continuamos con temas relacionados con la salud y especialista del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Máxima Casa de Estudios, el Dr. Andrés Paniagua Ávila, habla sobre la colelitiasis. La colelitiasis se refiere a la formación de piedras en el interior de la vesícula biliar. La incidencia es mayor en mujeres y es extremadamente raro que los niños la padezcan. Generalmente, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y solo muy pocos presentan una sintomatología que en situaciones puede llegar a diversas complicaciones, destacó Andrés Paniagua Ávila. El especialista en cirugía general del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa señaló que de aquellos con cálculos biliares asintomáticos, aproximadamente del 15 al 25 por ciento presentarán síntomas después de 10 a 15 años de seguimiento. Existen varios factores de riesgo conocidos, entre ellos los más importantes van a ser la edad, son aquellos pacientes que se encuentren por arriba de los 40 años y el sexo femenino. Esto sobre todo es por el aumento de los estrógenos a esta edad que van a provocar una alteración en los niveles de colesterol. El médico universitario expresó que los cálculos biliares están compuestos por una mezcla de colesterol, sales de calcio, proteínas y musina, por lo que según los componentes predominantes se clasifican en términos generales en colesterol, pigmento marrón y pigmento negro. El síntoma más común es el dolor. Nosotros lo conocemos como un cólico biliar. Este tiene la característica que es un dolor abdominal que se va a encontrar en la parte superior derecha del abdomen, o sea por debajo de las costillas y va a ser un dolor tipo cólico, es decir un dolor sordo que va a durar aproximadamente 30 minutos y puede estar acompañado de náuseas y vómito. Este normalmente se desencadena cuando los pacientes consumen alimentos grasos. Asimismo, Paniagua Ávila manifestó que la pérdida de peso y una dieta saludable pueden ayudar a prevenir el desarrollo de cálculos. Además, también recomendó evitar el consumo de grandes cantidades de alcohol y prevenir la obesidad. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo Guas, Concepción Quintana. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional, Informativo Guas RTV. Mi nombre es Belen Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que haya estado con nosotros. Le recordamos seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Nosotros lo esperamos en la próxima emisión. ¡Gracias!